Un llamado al pueblo de Moca para que este 1 de octubre todo el pueblo se movilice en contra por el abuso abusivo del acta de los combustibles. No es justo que el Ministerio de Industria y Comercio todas las semanas le aumente 3 o 4 pesos tanto la gasolina como el gas y cuando va a rebajarle algo le rebaja un peso o dos pesos. Por eso Moca este 1 de octubre estará en pie de lucha exigiendo al Ministerio de Industria y Comercio que pare el abuso que está cometiendo con el aumento de los combustibles. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, tanto los taxistas, el sector de transporte, los motoconchos, estaremos en la calle firme exigiéndoles la rebaja inmediata de los combustibles. Queremos que el C, la ley de hidrocarburos sea modificada y que pena pedir que sea modificada y que sabemos que no lo van a hacer porque el Congreso Nacional está compuesto por la mayoría de este gobierno corrupto que con esos aumentos que hacen solo sirven para alimentar la corrupción. Por eso Moca este 1 de octubre estará en pie de lucha en la calle. Expresate como tú puedas, con lo que tú seas, pero protesta, dile no al abuso que está cometiendo este gobierno con el aumento de los combustibles. Taxistas, motoconchos, transportistas, pueblo en general, para la calle no aguantamos más abuso con estos aumentos. La situación que vive el país con el tema de los combustibles es una situación insoportable. Aparte de ser una mafia por parte del Estado que beneficia y maneja a discreción miles de millones de pesos y dólares, en medio de ese contexto la población no puede seguir siendo indiferente pagando los combustibles más caros del país y del mundo. Eso está comprobado a través de estudios de diferentes situaciones. Incluso pagamos los combustibles más caros que en Haití. Entonces Soma tiene una sola explicación. Una mafia que se ha integrado y se ha legalizado con la ley de los carguros. Por eso nosotros queremos llamar a la población a organizarse y a movilizarse. Y este lunes Moca hay un escenario importante para esa movilización y protesta porque los grupos organizados están convocando una actividad que nosotros creemos es importantísima. Mientras los choferes por un lado amagan y amagan y no disparan, no ejecutan, porque al fin y al cabo andan buscando otras cosas, los pobladores, las amas de casa, los choferes humildes, que no están comprometidos con esas centrales y demás, deben de movilizarse, los motoconchos, los estudiantes, porque al fin y al cabo los más perjudicados son la población. Entonces si los más perjudicados son la población, es la población que tiene que organizarse y movilizarse. Y ahí nuestro llamado, esperando que la gente pueda de una manera u otra participar de actividades en área de modificar la ley de los carguros y en área de unas rebajas reales y sustanciales de los combustibles. Acceso sin límites